¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777 ¡Ey la verdad! ¿Stream? ¿Aló? Ay, sí, conchete. Madre, estuve todo el rato hablando solo. Estoy esperando a Fochito que venga, weón. Que el culiado la hace más larga. Está buscando su control de mierda. Oye, oye, pero la banca culiada tonta está jugando barato. Sí, sí, el Foch es medio tonto. ¡Ocho! ¡Me madía, weón! ¡Me madía este, weón! ¡Banca re culiada! ¡Inútil, weón! ¡Vas a te re culiado! ¡¿Cómo que va a te re culiado?! ¡Hola, Foch! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, este juego está hecho para el control! ¡Sí, weón! ¡Oye, weón! ¡Va a seguir! ¡Te estoy preguntando otra cosita tonta! ¡Tontito, te estoy preguntando otra cosa! ¡Tenés que ponerle ¡Ele, su jugo de línea! ¡Ya! Matías, déjate de hablar, weón. ¡Ya! ¡Pasa el tutorial primero! ¡Ya, déjeme disfrutar del juego, weón! Ya me está puteando este guón, está bien, si quiero al juego. Primera experiencia, me la guardé mal extremo. Voy a ver todo. No doubt, this is the work of the evil arch-illager and his minions. They sweep across the land like the raven of the slurks in the subjugates and destroy all in their part. This is a time for heroes like yourself. Yo creo, yo creo, porque estoy jugando con control. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, me va a castigar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Opa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo de modo? Ah, con click. ¿Cómo ataco? ¿No se usa el teclado, eh? ¡Oh, use una poción! ¡El uno de dos, el tres! A ver, ¿qué hago? ¿No puedo romper árboles? ¿Saltar? ¡Opa! Eh... Podí con el espacio girar. Eh, un bush de Fortnite. Follow the innovation market to the current of the team. Ok. Voy. ¡Opa! 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 ¿Me lo solí? No hay que hacer. ¡Sorri! ¡Lol! ¡Chuta! ¿Oye, me puedo caer para acá? No. ¿Encí vos te voy a caer? No, no me estoy cayendo. A ver, despacio. A ver... Ya. Perdió una vida Perdió una vida ¡Fechas! Sí, es online, es online Este es el tutorial Este es el tutorial Es como para que me vea atacar esta wea Se ve muy fluido el juego Me la suben Si ¿Se puede abrir puerta? No Hay algunas que se abren solas Pero la baja wea Todos me dijeron que el juego es muy corto wea Me la baja mucho eso ¿Pues enserio? Todos dicen que una como 6 y una como 4 No es corto, la historia es corta pero es interminable ¿Ah interminable? Es como el diablo ¿Pero hay muchas cosas para hacer? Parmear El gos de verdad lo habia muteado wea Uy lo que juego wea Con la emeralda me compro cositas supongo Si Como la plata Uy buen soy ¡Eh! ¡Oh! Uy esto es tan brígido No los buen chuteo esto Caeteado peki Bueno estaba viendo a Rakeem ¡Opa! Que guay Un pancito ¿Y mi pan? Un pan no viene ¿Me lo comia? ¿Me lo como de uno? Te consume Cabros Para los que quieran jugar esta mierda Comprense en el microsoft store El Xbox Pass de PC Sale 500 pesos chileno Y teni el Minecraft Dungeon Teni el Sea of Thieves Teni miles de juegos Da igual wea ¡Apa! ¡Eh! 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 ¡Ah! Joder macho ¡Ah! Este es el malo Este es el malo Este es el malo Tenemos que esperar el Mity ¡Oh! Lo que juego Listo la pase ya Lo que pasamos a ver el tutorial wea ¡Ah pegado wea! ¡Es con la espada! Que pase Nivel 2 Este es mi numero de la suerte Cada level up te da un enchanted point A ver Para prediar items Te voy a equiparte las cosas No apete las cosas ¿Vale la pena usar en mi espada? La primera No se pierde los puntos de Harmel Ah excelente ¿Qué está mas bueno? ¿El Thundering o el Echo? Tu viajas ¡Roma! Lo da lo mismo Da lo mismo si después puedes vender el cosito Y obtener el poder de vuelta ¡Oh! 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 No se pierda el efecto Ok ¡Oh!" A ver me dieron un... Rasa la bruja Donamos la palanguita Tuk ツke Lader en laół La p*** Nooo Yo soy la Bruja El arco tiene full rank Cuidado Yaaah Sí, y es un mono Le pego la pared Sato menino y lo han jugado oh que juego bichito con los saltos increible en los secretos dale vicente vicente no puede ser que te demoriste a tener tutorial wey estoy disfrutando al maximo wey no puede ser que se demoriste a tener tenia muchas ganas de jugar esta wey yo como todo era esperandolo te voy a disfrutar de tu tutorial wey no hay nada aca wey que no me quiero perder un cofre secreto recien slipper o no vicente corre para arriba wey 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 victory 4 opa a ver ni dormis 1 2 3 no se me fue a dormir como a las 12 pero en serio pero yo no puedo creerlo wey de verdad me vas a dar una caña de pescar si son como items principales wey no puedo creerlo esta wey no puedo creerlo no para que me sirve una caña de pescar a mi yo quiero matar bichito leelo lo que dice leelo lo que dice pero wey yo quiero matar bichito dice la caña de pescar fiel compañera de cualquier verdadero aventurero Es útil para algo más que para pesca Lo tiráis Y aturdí Ahí se me está sirviendo A la oveja esta le puedo pegar A ver, le pego Un triple Soy un anciano ¿Cómo te llamás? ¿Opa? ¿Y esto? ¿Me entró a la casa? ¿Me entró a la casa? Ocho, te presento Mi humilde hogar Tengo acá A mí y al Vendetta ¡No! Gasté todas mis flechas El juego, 500 pesos ¿Dónde estáis? ¡Hola! ¡Maldita! ¡No! Usé la poción Dale, a ver, pegadme un tema de trap Esperando al Smiti Parte 1 ¡Eh! ¡Oh! ¿Hay monitos para entrenar? ¡Eh! Acá voy a probar Todos mis damage A ver, tirate para abajo, focho ¿Qué te creí, güeyón? 200 de que ¡Oh! ¡Chuch! De ahí me voy Vamos ¿Qué pongo? Vale, tío Que tienes que poner un mapa ¿En ese lugarcito? ¿Cómo sé dónde estoy? Pero, güeyón, si te sale ahí ¿Dónde estáis? ¡No! Pues, soy la dificultad 3 Defeat, the arch, the lion, on the fall to unlock ¡Predeterminado 3! ¡Predeterminado 3! ¡Predeterminado 3! ¡Predeterminado 3! ¡Predeterminado 3! ¡Predeterminado 3! ¡Ah! ¿Pedió haciéndolo? Select difficulty Güeyón, nos van a matar, Matías De verdad me van a matar en la primera etapa ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! Acepta la misión, güeyón ¡Puedo ver, tío! ¡Que allá vamos! ¡Uy! Estoy en mi primera edad ¡Ah! No, pero Matías, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Videos? Espera, tengo que poner músicos Bueno, la vida está muy buena, así que me la voy a ver todo Sonido Dale Joder, tío, que hemos entrado Al bosque de los Creeper De los Creeper Tío ¡Ocho! ¡Estamos! Tenemos que tener mucho cuidado Ya, tío, vamos Ahora me voy a mover A por ellos Vamos, a por ellos Vamos a matarlos A todo Pero Foscho está repeluzta, güey Son re tanques Con huevos, tío Con huevos, tío Con huevos, tío ¿Eso es lo tanque hay vos, güey? Con huevos, tío Con huevos, tío Con huevos, tío Con huevos, tío Ya, pero es que me disfruta el jueguito A por ellos Dale, dale Tú, 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 tú Dale, no nos para nada Hasta que nos dejen en mitad de vía Oh Esperemos todo el mapa Esperemos todo el mapa siempre ¿Hay secretos? Foscho, me pegaron un pape, te aviso Me pegaron un guate Y estoy fuera Dale, dale, métele, métele Esa Dale, dale, buena, buena Mira, mira, te esta Foscho, te la dedico No, 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 no Ah, quería que te veas Tirar al medio Oh Foscho, Foscho Agarre el agro de todos los monos Vicente Foscho, agarre el agro de todos los monos Vicente, me acaban de meter Foscho Dale, iba Pa Foscho, me quito la mitad de la vía Foscho, le pusiste mucha dificultad Vicente, aprieta uno y tira tu flecha Aprieta uno y tira tu flecha Cd, cd, cd No importa, podemos correr hasta el principio de la base Uuuu, me hizo callar Mira, mira, te esta Robin Hood Oh Puta cagado Robin Hood Ahí si ¿Dais desde acá nomás? Las flechas son casi infinitas o no? No, no, no Acaban Acaban ¿En serio? Cofre, cofre, cofre No, me robó todo este hueón No, si son compartidos No, la de supply no es compartido Mira, el bastardo Eh, arriba hay comida Chao, weón, te cagué No, pero los cofres de gema y esas hueón Regeneration Las gemas y las comidas no son compartidas Me puedo tirar desde abajo Las gemas si son compartidas No, o sea Lo que no es compartido es cuando abrís un cofre de supply Uy, el conto que es traaay, caro, weón Fokin' Naxxon ¿Cómo se llama? Chupame el Naxxon, el conto La comida, la comida no es compartida Eso, lo puedo decir la comida Chupame el Naxxon Chupame el Naxxon ¿Hora aquí? ¿Para salir también? ¡Oy, qué hueón a teniii? ¿Ah? Uy, me están haciendo mierda Uy, está buenísimo Poco, métete, métete, métete ¡Caitá, caitá, caitá! No me digas, ¿hay cómo jugar, culio? ¡Caitá, caitá! ¡TNT, tnt! ¡Oy, oye! ¡TNT, tnt! ¡TNT, TNT! ¡TNT, TNT, TNT, TNT! ¡TNT, TNT, TNT, TNT! ¡TNT, TNT, TNT, TNT! No estoy tan derecho, no estoy tan derecho. Me robaste el item, me robaste el item, está bien, está bien. Libera al Nerigón, liberamos un conto. Encuéntrala. Te robé las flechitas. Los arqueros están en penquitas, no pegan nada. Espérate, estoy seguro atrás nos queda un cofre, weón. ¿Pero creí? No, no veo nada en el mapa. ¿Pero tú ya no pasaste esta etapa, weón? A ver, acá, weón, acá, mira. Algo tiene que haber. ¿Qué, weón, voy ahí? Bueno, no me importa nada, mira, eso. Como cuando estaba en la piscina, cuando chico, weón. ¿Se puede subir acá? Bueno, en el micro aquí se puede subir, weón. Acabo. Yo quiero jugar, weón, sale 500 pesos el Xbox Pass. Por si acaso, busquen en Microsoft Store, Xbox Pass para PC, 500 pesos, chiquito. A ver, chico, avanza. No, 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 no. Ya voy, voy, voy. Pero esta guay es nivel 3, weón. Yo creo que ya estoy listo para un jefe, eh. Mira, yo, 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 yo. Voy. ¿Para acá o no? Ah, ¿toto gota? ¿Hay jefe o no? ¿Hay caleta? ¿Hay jefe o no? Sí, hay mozos en el juego ¡Fochu, fochu! ¡Que me muero, tío! ¡Que me muero, que me muero! ¡Que me muero! ¡Joder, tengo que tener daño extra! ¡Oh, lo hice, pico! ¡Ah, estar, quiero mis opicos! ¡Este, este, este! No, esos, los cabezones pegan fuerte ¡Ah, pero por ahí ni el no, eh! ¡No te hacen nada, pico! Pero este no es ni el no, weón ¿Qué es eso? ¡Fochu, me muero, pochu, me muero! ¡Está en el mismo nivel que tú! ¡Cacha, cácha, teta! Literal, está en el mismo nivel que tú ¡Ah, estoy viendo el mapa, pico! ¿Aquí hay gemitas? Te baja que no te podáis mover mientras vea el mapa ¡Fochu, me viene un jefe! ¡Ah, buena, buena! ¡Qué guay el rey que pega caleta! ¡La cago! ¡Está hackeando, tío! ¡Fochu! ¡Fochu, me mata esto! ¡Vicente, Vicente, está ahí complicado! ¡Te veo complicado, te veo complicado! ¡No le pego nada, no le pego nada a ese! ¡Fochu, acá hay una vuelta! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, tío! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Acá hay una cosa verde! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Quema, cofre! ¡Primer ítem! ¡Hunter armor! ¡Coffrey, cofre! ¡Coffrey, cofre! ¡Coffrey, cofre! ¡Coffrey, cofre! ¡Coffrey, cofre! ¡Oy, qué guay me dio! ¡Ooooh! ¡Cacha, cacha! ¡Como me veo! ¡Joder, tío, aquí estamos iguales! ¡Como me veo! ¡Mira, te muestro sin la facha! ¡Ahí! ¿De ahora? ¡Estamos iguales, tío! ¡Chá! ¡Mira! ¡Feorio, un viejo de mierda! ¡Sí! yo la fui a estoy un poco al raro me subo mas? esperate me va a dejar sordo este wey vicente que aqui he encontrado un truquito de los minecraft cual? aqui hay una respawn tu la aprietas aca? ojo que te calles vaca joder tio esperate no habrá algo mas wey hay mas mas para la derecha wey si pero este este es de una dungeon tio te la presento monca ese wey vas a hacer la quest vamos a hacer la quest del minecraft acaso focho focho que hiciste focho focho ni siquiera me avisaste vicente ataca 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 vicente 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 corre level up cofre cofre uuuh este mio gale este miro raro oh por cuanto tiempo? esperate esperate que tengo para subir el item voy a subir la espada a nivel 2 ah estoy expensive la otra Dale, te espero Te espero Ah, no, tengo más Dale, me guarda la TNT para un lugar, Virgio A ver, algo acá No, nada Foch Stark Estoy Stark Armadura, me la robe No, a mí no me salió nada Salvarte, porque si no te la roban la cara Armadura Foch igual si te da envidia, dimelo Armadura Armadura del lobo Wow, estoy re cabezo TNT TNT Hey, tengo la armadura del lobo ¿Cuál será mejor? La del lobo, la del lobo No, da menos Ah, pero la mía es más ni en Malta ¿Cuánto es ni el uno? ¿Dos? La del lobo ni el nueve O sea, armadura nueve, sale ¿Cómo armadura nueve? A mí me da vida Dice Nueve armadura raro Armadura del lobo 32 de salud 20 de aura de aumento de daño de arma Me estoy weando, a mí me da más uno de HP Me estoy weando Me estoy weando Joder tío, que te han cagado Te han timado Weapon damage, boost, boost, aura A igual está mejor la del lobo No tiro mucho flecha yo Barrera de poción Foch escucho mucho Te he tirado Cachate esta No, tiré las dos weon Pero joder tío Eres malísimo Otra pa Weon mandé una de las chuchas Casi me caigo Espera, espera Vamos, floremos todo Eh, con el F1 una enderpearl Ah, no, es para te pegar no sé a ti Oh, me voy a te pegar a ti Qué interés Me hicieron mierda Vicente, Vicente, ven 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 ¿Salto? Si, tenés que llegar al otro árbol A ver, a ver, llega Juan, yo llego Uno, dos, tres Van que reculeado Van que reculeado weona Jajaja 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 Culeado de rata a cagar Jajaja El Smitty ¿Está el Smitty? ¿Qué pasó? Smitty, Smitty, juguemos Estoy ayudando Está en el disco de la Foch Army A Vicente a nivelear un poquito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Estoy ayudando a Vicente a nivelear un poquito ¿Aló, aló? ¡Ay, coche, te muero! Weona, por fin me vamos a jugar Weona, me tenía esperándose un día, culiao Me funciona mi cámara para valer Ya vengo No importa, si está ahí rico igual Oye, la banca que le cuesta cambiarse de disco, lo menos Ya, eh Uy, pero weón, me cagaron al final Si hubo no tenido el foch Pero se podía empezar de nuevo, po' joder Mentira, weón ¿Te creen una sesión nueva? Pero, weón ¿Van a tener como 10 monos? ¡Ay, qué rico una coca heladita con Minecraft! ¿Van a jugar con FranCaster? Sí, pues, con FranCaster y con... ¿Te lo compraste a mí? ¿Pirateaste? No, lo que hice fue Lo que hicieron todos fue comprar el Xbox Pass En el Microsoft Store Que sale 500 pesos chilenos Y tenía el Minecraft este Tenía muchos juegos más Tenía el Sea of Thieves y todo Dura por un mes Ah, ¿Muévete el focho? Ya ¿Cómo no va a tener poderes, weón? No sé, weón ¿No tenemos cuarto entonces para buscar uno? Joder, Matt Creo que no Matt Vamos, focho ¡Suscríbete al canal!